Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del show de GNG Así es, esta ocasión tenemos tres seccioncitas Vamos a estar respondiendo preguntas, les vamos a dar una recomendación Y vuelve el popular, róbate esta idea Yo voy a recomendar un podcast El podcast de Victory Points Dejaremos links en el dooblidoo para este Este es el podcast de Becca Scott Hace poco recientemente, creo que el año pasado empezó su podcast Esta persona, Becca Scott, es muy conocida porque tiene sus videos en Geek & Sundry Donde explica juegos Y tiene varios programas en Geek & Sundry Entonces, bueno, ella es una persona muy carismática Muy agradable Y siempre en todos los episodios Tiene un invitado especial Donde discuten varios temas A veces pueden ser influencers Dentro de los juegos de mesa O pueden ser otros diseñadores O publicadores de juegos Entonces, es muy Me parece un podcast muy agradable También en su canal de YouTube Está subiendo algunos videos Pero van a un ritmo más lento Donde los puedes encontrar Es en aplicaciones como Stitcher Para escuchar podcast O en los podcasts de Apple O de Google Bueno, y en mi caso yo les traigo Una recomendación de una pequeña aplicación Que tiene que ver con el juego De Between Two Castles of Mad King Ludwig Si ya lo han jugado Saben que es muy divertido Pero la parte en que tienes que tomar puntos Es muy tediosa Y rompe toda esa diversión que tuviste Entonces, esta aplicación es independiente No tiene nada que ver con Stonemaier Games Y es de Mad King Swords Lo que hace esta aplicación Te permite escanear el castillo que creaste Pones unas cuantas aclaraciones E inmediatamente te da el puntaje Reduciendo Pues ahora sí que a segundos Lo que tomaría minutos Lamentablemente esta aplicación Nada más ahorita está para iPhone Pero pues si tú tienes el juego Y alguno de tus amigos del grupo de juego Tiene el iPhone Pues ya Nada más La tienen que conseguir Tengo que aclarar Que esta aplicación sí cuesta Pero creo que vale la pena Por el tiempo que te ahorra Y lo funcional y práctica que es Y de hecho hay una pregunta Que la han estado repitiendo varias veces Sí, ya van Un par de veces O un poquito más Que nos la hacen Inc Soto pregunta ¿Cómo fue que llegaron a este mundillo De los juegos de mesa? Luis pregunta ¿Qué juego fue el que los adentró en el hobby? Oscar Soto pregunta Genial el show Gracias Deberían contar la historia De cómo llegaron al hobby Saludos Creo que aquí cada quien tiene como que Tú tuviste tu forma en que llegaste Yo tuve la mía Pero como Big Night Games También tuvimos las primeras aproximaciones Entonces como ves Si respondemos personal Y ya como Big Night Games Ok, sí Yo personalmente Bueno, desde siempre Desde, sí, desde que No sé, ni siquiera recuerdo bien Pero siempre Por ejemplo Yo jugaba mucho rol O los juegos de rol Siempre han sido como parte De mi vida, ¿no? No tanto así Los juegos de mesa O sea, sí jugaba Risk Y algún otro, ¿no? Fue hasta el 2010 Que fue, me acuerdo bien Fue en la feria del Libre En Guadalajara Que en ese entonces Devil ponía su puesto de juegos Ahí en la feria del Libro Y me decidí por comprar Catán De hecho estaba entre Catán Carcassonne Agarré Catán Lo compré Y ya Así empezó, ¿no? Al poco tiempo Me compré el El Ticket to Ride Y Munchkin, ¿no? Esos fueron con los que yo empecé Bueno, yo en mi caso Desde niño Siempre ha habido juegos de mesa En mi familia Era una de las formas Con las cuales Podía interactuar Todos en la casa Y entonces Pues siempre para mí Fue la parte interactiva Con todas las demás personas Lo que llamaba la atención De los juegos de mesa Tenía los típicos Monopoly, Risk Siempre buscaba Así como que El nuevo juego de mesa Como para jugarlo Que de hecho En esa parte Fue cuando encontré Un Risk Legacy Que ya comenté eso En uno de los episodios pasados Pero Al Hobby Hobby Tal cual Creo que tuvo que ver Un poquito Magic The Gathering Ya que Pues me empecé A conocer al diseñador Richard Garfield Y demás Y un día Aldo Llegó y me dijo Oye ¿Conoces que Richard Garfield También diseñó este juego de mesa? Y ya me enseñó King of Tokyo Me pasó el canal En ese entonces De Tabletop Vi algunos episodios Me empecé a clavar Me empecé a gustar Los juegos de mesa Un día Pues ya simplemente Decidí comprar King of Tokyo Aldo me dijo Hay que juntarnos Para jugar Y de ahí Pues ya todo fue Una bola de nieve ¿No? Sí así es Empezamos a juntarnos Este Yo por ese entonces Me conseguí un pandemic Y tú con el King of Tokyo ¿No? Sí Por ahí empezamos Compré Carcazón También por esa época Carcazón Ajá Entonces por ahí empezamos Y por último Como Geek Night Games ¿Cómo entramos A esta comunidad? Creo que Bueno al menos Para mí Desde mi perspectiva Yo creo que fue El hecho de estar Yendo a las convenciones ¿No? Estar empezando A conocer A los diseñadores De aquí en México Tener la necesidad Pues de conocer Un poco más Del hobby Porque pues vas a ir A entrevistar personas Vas a ir a platicar Con los que se están Moviendo en todo este mundo Entonces creo que Esa fue como que El parte de aguas Del canal No sé tú ¿Qué piensas? Sí así es Empezamos a ir A los torneos De beer Donde había ya Más tiendas Porque pues nosotros Estando acá en Celaya Pues estamos algo Alejados de la comunidad ¿No? O sea si Aunque conseguir juegos Sea fácil Digamos ya por internet Si quieres convivir Con más personas Si quieres convivir Con diseñadores Pues estos eventos Para nosotros Fueron Fueron muy buenos ¿No? Muy buenos Para conocer a mucha gente Conocimos allá A los de Punch Entonces empezamos a conocer Ya también más Más personas Dentro de este De este pasatiempo ¿No? Y la verdad Recomendamos ampliamente Si tienes la oportunidad De ir a uno de estos eventos O sea no solo Te lo vas a pasar muy bien Si además vas a conocer A gente muy agradable Así es Creo que los juegos de mesa Tienen una belleza Que otros hobbies No tienen Y es el hecho Que permiten una interacción Con las personas Y creo que no deben De desaprovechar esa parte Y si pueden ir A estas convenciones No nada más Vayan a ver Vayan a comprar Vayan y jueguen Agarren un extraño Jueguen con él Platiquen Créanme Se van a llevar Muy buenas sorpresas Y bueno Entonces regresamos Con Róbate esta idea Donde vamos a proponer Una O vamos a esquematizar Un sistema Una mecánica Para que cualquiera Pueda agarrar la idea Y desarrollarla ¿No? Bueno Este juego Se me había ocurrido Originalmente Como crear películas Y demás Pero dije No ¿Por qué no hacerlo Un poquito más mexicano? Más Más aquí A nuestra sociedad Y se me ocurrió Un estilo de guerra De changarros ¿No? Ya sabes La típica callecita Donde se empieza a poner Un changarrito Y de repente Hay otro Y otro Y otro Y otro Hasta que se convierte Como en un tianguis Entonces El principal punto De todo esto Es crear un sistema Económico Donde tú vas a tener Que estar adaptando Tu changarro Pues para Cumplir con ciertas Normas ¿No? De repente Mientras más tipos De mercancías Se vendan En los changarros Es decir Mientras más se repita Uno Pues menos Es populares Y menos ganancia Produce ¿No? Como por ejemplo O sea ¿Te imaginas Como qué productos Te imaginas En el changarro? Pues imagínate La nueva fritanga ¿No? Así como los Dorilocos Y ahorita se pusieron De moda Y todo mundo Al principio Si eres el primero En innovar Empiezas a vender Pero conforme Te van imitando Pues el precio Va decayendo ¿No? Entonces que haya Como un sistema De económico En el cual Más produces Menos valor Tiene adulto Así es Alguna mecánica Estaba pensando Justamente similar ¿Ok? Y luego también Este se me ocurrió Que como es importante La locación En estos changarritos Si eres el primero En llegar Y apañar un lugar Pues tienes mejores bonos ¿No? O sea Ya te empieza a conocer La gente Ya sabe dónde buscarte Entonces mientras más repitas Mejor te va ¿No? Entonces es también así Como que la estrategia De no es que ese Ya se ha puesto Vieras veces Ahí ahora voy a quitarle El puesto ¿No? ¿Y cómo te imaginas Las mecánicas? O sea Tú en tu turno ¿Qué es lo que harías? En tu turno me imagino Como que hay varias secciones ¿No? Está la parte donde Tienes que escoger El lugar donde te vas a poner En el día ¿No? O en la semana Me ocurre así que sea La ronda Sería como un mapa Digamos De hecho hasta lo imagino Así larguito Y con la calle ahí en medio En varios lugares Entonces La primera que haces Es pues en torno al jugador Escoges dónde te vas a poner Después está el mercado acá Donde tienes que comprar Algunas cosas Para poder venderlas O sea Cada ronda Se dividiría Como en fases Así es Sería la fase De colocación La fase de compra En el mercado La fase de oferta Donde pones tus productos Y la fase de venta Ok ¿Y ves el azar Como una parte importante O O lo relegarías? De hecho había pensado En alguna mecánica Como para el azar Que es así como Las noticias ¿No? Diciendo como Las típicas noticias mexicanas De ahora el refresco Este produce botulismo O no sé cualquier cosa Y que nadie se lo espera Y de repente Chin Pues todo lo que vendí Tenía refresco Tenía estas cosas Entonces pues empiezas A tener que Que batallar con eso ¿No? O sea puede haber Ciertas como materias primas Digamos Que sirvan para tus productos Tal vez Así es Y que diferentes O sea Y estos productos Como ves Sería como tal vez Un mazo de cartas Que entonces robas Y ahora Produzco esto O sería una oferta abierta Podría Se me ocurre Que es una oferta abierta Pero en vez de cartas A lo mejor fichitas ¿No? Y van poniéndose ahí Y tú la vas comprando Y demás Ok ¿Y cómo distinguirías Que tú estás ofreciendo Eso en tu changarro? O sea ¿Tomarías esa ficha Y digamos Va a tu tablero O a tu área de juego? Sí Cada quien tendría Como que su tablerito De juego Donde tienes tus productos Donde tienes las materias primas Y algunos bonos Y algunos bonos Y cartitas por ahí Que pudieras obtener De alguna otra forma Ok ¿Alguna otra idea Que hayas pensado Sobre esta guerra De changarro? No Prácticamente Mi énfasis de eso Era el sistema económico ¿No? Estar checando ahí De Es que ahorita Me conviene comprar esto Porque si produzco Los barilocos Me va a ir muy bien Y ya No Como que ya no lo quiero vender Porque ya va bajando Ya no se venden Y también cuidando El lugar donde te pones ¿No? Así de Ah es que ya me puse aquí Ya mi clientela ya sabe Pero pues a lo mejor te ganan Tienes que moverte a otro lado Incluso sería algo Incluiría algo De teoría de juegos ¿No? De dilema del prisionero O es muy común De que por ejemplo Si se pone un negocio Se ponga otro negocio Para quitarle clientes A ese otro negocio ¿No? Y entonces sucede Que bueno Ahora tú te tienes que acercar Para quitarle los clientes A él Y entonces por eso Suele haber por ejemplo Como en calles Donde hay muchos de un negocio ¿No? Muchas barberías Sí 50 puestos de tortas Y todo lo mismo Algo así me lo imaginaba O sea es crear esa sensación De que pues en un espacio chiquito Estás compitiendo Con varios changarritos Ahí para sacar La mejor ganancia Ok Pues ahí está La idea ¿Qué tal les parece? Coméntenos ¿Qué otras mecánicas Se le ocurren Para este juego? Si les gusta Pues róbensela Ya saben Y pues bueno Con eso cerramos El episodio En esta ocasión Esperemos les haya gustado Recuerden Escriban todos Los comentarios Preguntas que tengan Que les gustaría ver Acuérdense que este programa Lo hacemos junto con ustedes Así es Pues muchas gracias Por seguirnos Y no se olviden También de Pues seguirnos En las redes sociales Y nos estamos viendo Hasta la próxima 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 Gracias por ver el video